CESARIO 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 Epa, ¿qué es esto? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cesario, siempre necesario. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Cesario, siempre necesario. Porque quiero presentar una habilidad habilidosa que tengo. Pues veámosla. Risto, mismamente. No había otro, ¿no? ¡La tocao! ¡Un fuerte aplauso por Risto! ¡Vaya, la tocao, Risto! ¡Vamos, Risto! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Vamos, Risto! ¡Vamos! Y Risto, Risto ya sabéis que tiene muy buena actitud para estas cosas. Él es muy de ayudar. El juego es muy sencillo. Un billete para ti, un billete para mí. Tengo que averiguar dónde guardas el billetito. Bien en la mano derecha o bien en la mano izquierda. Para ello, tenemos que hacer los dos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¡Lo ha pillado! Bien. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Recuerda, siempre lo mismo. ¡Vum, Vum! ¡Vum, Vum! ¡Listo, siempre lo mismo! ¡Vum, Vum, Vum! ¡Vum, Vum! ¡Vum, Vum! ¡Listo! ¿Qué? Vamos a saludar a la Guardia Civil con nuestra mano izquierda. Hola. La mano derecha tengo un billetito. ¿Y tú qué tienes? Un billetito. ¡Eh! Pero ha podido haber sido casualidad. ¡Montate en mi moto! ¡Vamos, Rico! ¡Montate! ¡Carre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eso fue la curva! ¡Montate! 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 El billete. Vamos a ver. Lo tienes, lo tienes... en la mano... derecha. ¡No! ¡Oh! No pasa nada. Vamos a hacer el último intento porque está quedado así un poco frío para ti la primera vez. Espera un momento, no podemos ir en coche esta vez. Venga, vamos en coche ¿A dónde íbamos? Que ya no me acuerdo Tú sabrás, tú conduces Da igual, el billetito El billetito, el billetito lo tienes en la mano derecha No Habla el billetito Mete la mano en el bolsillo de atrás del pantalón Gracias Creo que está perdiendo la paciencia, Risto ¿Qué nervios más nerviosos tengo, oye? Hola, guapo De las tres veces que juguemos, las dos últimas fallaré a posta Sé que en ambas ocasiones Esconderás el billete en la mano izquierda Necesita un rato para bajar Porque como empieza a hablar ahora, inmediatamente puede ser peligroso ¿Qué tal lo has pasado? No sé qué te ha pasado arriba, yo no te conocía Yo tampoco ¡Cesario! ¡Ey! ¿Qué pasa? Te puedo decir que cuando alguien ha jugado con Risto Tiene que ir muy preparado porque Es como esto Pero tú lo has jugado muy bien Lo has sabido llevar muy bien Lo has convencido incluso de que juegue contigo Y eso tiene mucho mérito El número que acabas de hacer en el escenario ¡Ay, Cesario! Me lo he pasado muy bien Que puede ser que en parte sea Que me hayas reído De mi compañero ¡Hala! Hoy es gratis, oye ¡Felicidad, eh! Para mí es un sí ¡Cuántos, tres, cuatro! Para mí es un no ¡Arriba y arriba con la fiesta! Para mí es un sí ¡Bien! ¡Ey! Ahora es cuando tienes que darle al botón de suscribir ¡Dale!